El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludaros nuevamente, la mañana totalmente soleada en este momento. La temperatura está estable en los dieciocho grados centígrados. Al mismo tiempo Manteno reporta diecinueve y Sotolamarina tiene veintiún grados. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el día de hoy. A nivel nacional, lo adelanto que se prevén temperaturas diurnas de calurosas a muy calurosas en la mayor parte de México debido a una onda de calor. También tendremos viento con rachas superiores a setenta kilómetros por hora y con posibles tolvaneras se pronostican para Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Rapidito nos vamos con el clima para el día de hoy. ¿Qué nos espera? Estamos en Ciudad Victoria regresando por supuesto. Tenemos posibilidades de lluvia, no, cero posibilidad. El viento, el viento lo tendremos después de la una o a la una de la tarde, para no ser muy exacto después de la una, hay que soportar el viento de diecisiete, no, de veinte kilómetros por hora. Esto comienza desde la una de la tarde hasta las cinco, así tendremos este viento muy parecido a la aventurera del día de ayer. Hoy la temperatura máxima serán treinta y seis grados, mañana amanecemos con veintiuno, la puesta del sol será a las diecinueve horas cincuenta y siete minutos, tres minutos antes de las veinte horas, y ya entrados en la noche con cielo despejado, veintiocho grados la temperatura, posibilidad de lluvia cero, viento del sur sureste con dieciséis kilómetros por hora. Este es el pronóstico para el día de hoy, martes dieciséis de abril, para la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Ahora sí, prepárese para que usted en su trabajo, o donde quiera que esté, haga buenos planes, y tenga usted la información para que miércoles, jueves, vienes, sábado y domingo, usted sabe cómo manejar sus su trabajo, y todo esto para que haga también buenos planes y compromisos. Bueno, cero lluvias para comenzar estos cinco días, entre miércoles y jueves, soleado el día, treinta y nueve, mañana miércoles tendremos treinta y nueve, cuarenta grados, con sensación térmica de dos, seríamos, estaríamos hablando de cuarenta y dos grados la, el día de mañana la temperatura, veintiuno la mínima, el jueves comienza a minorar porque entra al sistema frontal número cincuenta y dos, el jueves treinta y cinco, la máxima de diecisiete la mínima, ya el viernes con este sistema frontal, con este frente frío, número cincuenta y dos, la temperatura máxima será de treinta y dos, catorce la temperatura mínima, el sábado muy soleado, treinta y cuatro, aquí comienzan los termomentos hasta a recuperarse, treinta y cuatro el sábado, la máxima de diecisiete la mínima, y el domingo treinta y cinco, la máxima de dieciocho la temperatura mínima, en la frontera Tamaulipeca, Laredo, Reynosa y Matamoros, bueno, en toda nuestra entidad Tamaulipeca, hoy tenemos cero posibilidad de lluvias, Laredo, Reynosa y Matamoros, Laredo va por treinta y dos la máxima, Reynosa treinta y uno, y Matamoros veintinueve grados, veintiún grados las temperaturas mínimas, San Fernando va por treinta y dos y veintitrés la mínima, Abasolo va por treinta y cuatro, veintidós la mínima, Soto la Marina, eh, tiene ya veintiún grados, va por treinta y cuatro, la máxima, veintiún la mínima, Ciudad Mante, nos reportan aún, diecinueve grados, entre diecinueve y veinte grados está la temperatura oscilando en el termómetro, en la urbe Cañera, treinta y seis la máxima para el Mante, veintitrés la mínima, en Tampico, Madero y Altamira, veintisiete la máxima, veintitrés la mínima, en González, treinta y tres la máxima, veintidós la mínima, en Ocampo, muy nublado el día de hoy, treinta y cuatro la máxima, dieciocho la mínima, sin lluvias, en la ciudad de Monterrey, bueno, en Monterrey, Nuevo León, en lo que es la Sultana del Norte, treinta y uno la máxima, dieciocho la mínima, sin lluvias, en la ciudad de México, la capital de la república, tendremos el día de hoy, día soleado, veintinueve la máxima, trece la mínima, sin lluvias, así están las condiciones del clima, así es que, Mequihuana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave, ya el termómetro se superó, vamos ahora por doce grados, tenemos doce grados en Mequihuana ya, treinta y uno la máxima, Bustamante, trece grados, va por treinta y dos, Palmillas tiene quince grados, va por treinta y dos, Tula tiene dieciséis grados y va por treinta y dos la máxima, Jaumave tiene dieciocho grados y vamos por treinta y seis, la temperatura máxima, en Yera, Jicotencal, Gómez Ferías, Antiguo Morelos y Villa de Casas, tenemos las temperaturas de Yera veinte grados, en este momento va por veinticuatro la máxima, Jicotencal tiene veintiuno, va por veinticuatro, va por treinta y cuatro, Gómez Ferías tiene veinte, y vamos por treinta y dos la máxima, Antiguo Morelos tiene veintidós y vamos por veintitrés la máxima, Villa de Casas tiene veintitrés y vamos por veinticuatro. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa en este momento que un sistema de alta presión atmosférica que cubre la mayor parte de México generará en el transcurso del día una onda de calor con ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país y temperaturas superiores a cuarenta grados celsius en zonas de Nayarit, Michoacán y Guerrero y de treinta y cinco a cuarenta grados celsius en regiones de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante las altas temperaturas, ORT Noticias recomienda a la población atender los avisos que emiten el Servicio Meteorológico de ORT y también protección civil y autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como rehidratarse y no exponerse al sol prolongadamente. Se pronostican temperaturas mínimas de cinco grados bajo cero durante la mañana en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango y de cinco grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. El viento con rachas superiores a setenta kilómetros por hora y posibles tolvaneras se prevén en Baja California, Sonora, Chihuahua y Yucatán de la misma intensidad pero con posibles tolvaneras en Baja California Sur y también es en Coahuila. Bueno, tenemos en de la misma intensidad para Nuevo León y las costas de Campeche, Yucatán y también con posibles tolvaneras en Baja California Sur y Coahuila. Evento de surada en costas de Tamaulipas y Veracruz con rachas que podrían superar cincuenta kilómetros por hora. Vamos ahora, bueno, se prevé que durante la tarde noche de hoy el frente frío número cincuenta y dos se aproxime al noroeste de México donde ocasionará descenso de temperatura y posible agua nieve en la sierra norte de Chihuahua durante la noche. Ya para terminar, tenemos en nuestra, lo que es nuestro litoral Tamaulipeco, el Golfo de México, prevalecerá el cielo despejado la mayor parte del día, ambiente cálido y viento de componente sur de cincuenta kilómetros por hora. Estas son las condiciones del clima para nuestra entidad tamaulipeca, su capital ciudad victoria. Muy amables, muchas gracias, muy buenos días. Claudia Vázquez, regreso contigo y hasta mañana a las seis horas.